Casi 9 meses han pasado desde que anunciaron el tiebreak, anuncio donde confirmaban que este juego de tenis saldría en 2023. Ya estamos en 2024 y no se ha presentado nada oficial, ni siquiera han comentado el retraso. Lo único, gracias a Reddit, es que habrá un acceso anticipado para la versión de PC y que posteriormente saldrá en las demás consolas. Este acceso anticipado estará para el 11 de enero, pero hasta que no lo publiquen ellos no es oficial ya que puede haberse retrasado. Pero eso, como mucho retrasado, en ningún momento considero que puedan cancelar el proyecto ya que la productora es Nacon y esta lo sacará pase lo que pase y siempre sin comprometer sus ganancias por contratos y demás, como pasó con el Tennis World Tour de 2018 que lo sacaron al 20% de desarrollo y estafaron a muchos distribuidores. Pero, ¿y si el anuncio es cierto? ¿Y si el día 11 tendremos el acceso anticipado en PC? Pues entonces tendrán como mínimo que publicar la información dentro de muy poco y además mostrar un trailer, así que solo toca esperar muy poquito. Por cierto, pequeña pausa para recomendarte mi canal de Discord, donde debatimos sobre todo esto y se comparte más información. Ah, y ya puedes ser miembro del canal, donde recibirás avances exclusivos, entre otras muchas cosas. Gracias y perdona por la interrupción. Entonces, ¿qué es lo que pienso sobre este juego actualmente sin haber visto nada? A ver, tienen los derechos de la ATP WTA, por lo que tendrán supuestamente más de 60 torneos oficiales, si aún mantienen los derechos de los tenistas del Tennis World Tour 2 y se aseguran de tener a otros top, pues sí, tiene más contenido pero más no significa mejor. Y eso ya lo hemos visto con el anterior juego, el Tennis World Tour 2, el videojuego de tenis con más licencias y sin embargo es de los peores, por no decir el peor. Así que pienso que el juego será malo, por toda esta falta de comunicación y la experiencia que han demostrado con los anteriores. Además, si no fijamos en las críticas del último juego que han desarrollado, el AFL 23, pues no son muy buenas. Ojalá me equivoque y empecemos bien el año, pero en lo personal desconfío muchísimo del proyecto, ya que ni han mostrado un trailer ni un gameplay a estas alturas. En fin, el tiempo siempre lo resuelve todo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenéis ganas de un nuevo juego de tenis? ¿Creéis que será mejor que los anteriores? Suscríbete para averiguarlo, pues en cuanto sepa más lo subiré al canal. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias!